Con el objetivo de apoyar a las personas con discapacidad a trasladarse fácilmente, el DIF estatal que encabeza la señora Elvira Barrantes de Aispuro ofrecerá transporte gratuito a pacientes que van a consulta o a sesiones terapéuticas al CRE. Lo anterior luego de que la señora Elvira Barrantes recibió de parte de Jorge Campos Murillo titular de transportes los documentos avalados para la circulación de seis vehículos de transporte especial. Dichas unidades están habilitadas con rampas y cuentan con lugares especiales para sillas de ruedas, además de asientos con arnés para seguridad del pasajero. DIF estatal Durango